...entusiasmados con la posibilidad de votar a la distancia en las próximas elecciones. Pero los errores en la entrega de paquetes electorales están decepcionando a muchos, como nos cuenta Francisco Cuevas. Mexicanos viviendo en el extranjero han comenzado a recibir por correo en todo el mundo sus paquetes con los que podrán votar en las elecciones presidenciales de su país. Pero no todos están contentos. Desde Noruega... ...que genera algo de desconfianza. Hasta Los Ángeles están desviando los votos hacia otros lugares, entonces es una decepción muy grande. Ahora el Instituto Nacional Electoral, el INE, reconoció que poco más de 100 mil paquetes de los 181 mil enviados a mexicanos en el extranjero fueron enviados con error a la dirección donde serían devueltos. ¿Cómo es posible que se acepte que en los sobres donde uno debe de regresar su voto a México se hayan colocado siete diferentes domicilios de retorno, seis de los cuales están equivocados? Sabemos que va a tener un impacto muy negativo entre la comunidad mexicana y Estados Unidos. En México el tema está causando controversia y ha puesto una nube de dudas en las próximas elecciones. Si yo fuera ciudadano en el extranjero y recibo esta guía y no dice por ningún lado la palabra, ahí le disculpenme, muy posiblemente yo no enviaré mi voto. Estamos muy preocupados. Queremos que se identifique el responsable que dio la orden que se imprimieran los domicilios. El INE informó a través de un comunicado que todos los votos que han recibido del extranjero están siendo resguardados y que no se perderá uno solo. Sin embargo, acá el malestar continúa aumentando. El día de mañana está programada una manifestación afuera de este consulado mexicano en Los Ángeles para exigir una explicación sobre estos sobres. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.